con nosotros en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook Live, estamos también en Ecomedios.com y por la M, 1220. Mirá cuántas bienvenidas te doy. Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? A ver que no te escucho por ahora. Bueno, ahí está. Ahí te escucho. Sí, excelente. ¿Puedo escuchar? Sí, 10 puntos. ¿Cómo estás vos? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bien, muy bien. Bueno, acá estuve revisando. Mirá, creador de videos, de tecnología, celulares, reviews, trucos, TikTok, programador, nerd y un amigo. Además, un profesional, un profesional de laburar horas con él y la verdad que me saco el sombrero. Y además te quiero escuchar porque cuando me propusiste el tema de hoy, dije, es verdad, porque yo tengo un montón para aprender. Es más, acá tengo a la gente de Cunnington, que nos va dejando sus botellas. Tengo a la gente de Ozone Lifestyle, también con sus sun sticks, que van repartiendo cosas, productos sustentables. Y dije, el que la tiene clarísima sobre todo esto es Lucas y de tecnología, ¿no es así? Qué grande. De verdad, sí, bueno, bueno, te conocí hace poco, tenemos un amigo, un gran amigo en común, Fabián Beppo. ¡Eh, grande Fabián! Que también, ahí siempre charlamos de tecnología con él. Bueno, gracias por el currículum, sí, estoy hoy en un día, bueno, lunes, hice todo el caos, pero no quería faltar acá a este espacio con vos, Adrián. Bueno, y tenemos el Cyber Monday, ¿cómo podemos protegernos? Primero, ¿qué es para la gente que no es tech como vos? Bien, perfecto, Cyber Monday, son en principio tres días, 6, 7 y 8 de noviembre, siempre se estira, así que ya no hay tanto suspense, ya sabemos que se va a estirar hasta mínimo hasta el viernes, sábado, y tal vez hasta el próximo lunes. Pero igual, bueno, como digo siempre, no cuelgues, si están con alguna oferta, aprovechen ahora. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio Electrónico, la CASE, no sé si te suena, o si a los oyentes les suena, se hace en todo el mundo, en muchos países, esto viene mucho más como de Estados Unidos, el Black Friday, de hecho están en inglés los nombres, no le pusimos lunes cibernético. Sí, 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 que mucho locutor dice Cyber Monday, ¿no? Y le tratamos de decir que no, pero bueno. Es un tema ese, de cómo pronunciarlo, pero bueno, algunos se rebusan medio a lo inglés, ¿viste? Pero bueno, Cyber Monday, le decimos, y esa iniciativa de la Cámara de Comercio, vos sabés que funciona muy bien, quizás algunos creen que no, pero funciona tremendamente bien, ya después cuando termina, la Cámara da los números, ¿no? No da a conocer un reporte final. Y son miles y miles y millones de ventas y de pesos que traccionan. Y esto está bueno porque ayuda mucho a los comerciantes. Claro. Pequeños comercios y marcas gigantes, como por, no voy a nombrar marcas ahora acá, pero por nombrar, estos que están en shoppings, marcas gigantes que sabemos que está complicada la situación, obviamente, en Argentina, más en año electoral, viene bien una época con promociones para que puedan, con algunos pequeños descuentos, a veces más grandes, a veces menores, cuotas también, impulsar que la gente consuma y compre cosas. Primera pregunta, primera pregunta de Fabián, dice, ¿me conviene comprar desde la página de Cyber Monday.com.bar o voy a cada una de las tiendas? Bien, buenísima pregunta para empezar. En realidad, claro, desde la web de Cyber Monday.com.ar, ese es el punto de partida. Está muy bien la pregunta de Fabián. Porque ahí están las que participan oficialmente. No vas a poder concretar la compra desde la web de Cyber Monday. Lo que hace esa web es ser un portal que hace nexo, hace accesos directos con las tiendas y marcas que tienen las ofertas. Pero está muy bien que empieces por ahí, porque uno de los consejos es que busques sitios oficiales, porque también, obviamente, hay muchas avivadas. Más allá de dos tipos de avivada. Una puede ser de comerciantes, de decirse de Cyber Monday, de oferta, y en realidad le subió el precio ayer para hoy ponerle un descuento, ¿viste? Y que vos creas que, wow, mirá, 50% off. Claro, ¿no? Y en realidad no es. Claro. Ese es un tipo de avivada que puede pasar. El otro ya directamente es una estafa, que lamentablemente hay muchas, de gente que no son comercios reales, y empiezan a difundir links o hacen una web falsa con productos y uno termina quizás comprando, pone la tarjeta ahí y no es oficial. Por eso la recomendación es, como decía el oyente, comenzar por cybermonday.com.ar porque ahí están las oficiales. Y si no, también, bueno, fijarse de que el sitio sea real, que si tiene acceso a un atajo al Instagram, entrar al Instagram y ver que tenga buena cantidad de seguidores. Y, ante la mayor duda de todo esto, siempre tratar de pagar con tarjeta de crédito, si uno tiene la posibilidad, y cuenta con una, porque pagando en efectivo es que se ocurren más que nada las estafas, ¿no? Esa gente que te pide transferencia, ya, ya, dame el dinero, entonces después se borran y desaparecen. Con tarjetas hay un poquito de respaldo ante algún hecho de fraude. Bien, 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 bien. O sea que ya de por sí sacamos el estigma de comprar con tarjeta de crédito. Quedó como vintage eso, ¿no? Mirá, vos sabés que justamente, qué bien que me comentás esto, porque justamente esta iniciativa de compra electrónica, acá la Cámara de Comercio Electrónico está hace muchos años también, pero nace mucho afuera, imagina, en Estados Unidos, cuando empieza a darse todo este auge de los .com, las web, comprar por internet, mucha gente tenía dudas. Entonces hicieron esta iniciativa con descuentos para que la gente se anime y se haga más masivo a la compra a través de internet. Hoy, en Argentina, lo esperamos y la usamos no solo por internet, porque también hay locales que en su tienda física también están ejerciendo, digamos, y está funcionando el Cyber Monday también, y no necesariamente es electrónico, pero bien por el pie que hacías. Y la verdad que hoy no podemos negarnos a eso, es como decir, no quiero vivir y no quiero usar electricidad. Ya casi que como usar una tarjeta de crédito, usar algo en internet, es parte de nuestra vida. Es ya las plataformas de pago, como Modo, se están sumando con 30% de reintegro más, ¿no? Sí. Hablábamos que él está haciendo una competencia muy grande, Mercado Pago, entonces sale como haciendo como un co-branding, ¿no? Van una enganchada con otra. Hay muchísimo de eso, de hecho, sí, bueno, Modo está presente en casi todas las campañas que estuve viendo, y está todo el Cyber Monday y en realidad está brandeado y esponsoreado por Modo en este año, al menos, con ese 30% off. Desconozco una letra chica, no sé cuánto es el tope de reintegro y demás, pero bueno, veo que hay un 30% adicional. Bien. Y te quiero dejar, les quiero dejar a los oyentes, a vos también, Adrián, recomendaciones con respecto a esto de los precios. Lo que decía que poder detectar cuándo es una oferta real y cuándo tal vez le subieron el precio para después bajarlo, ponerle el 20, 30% off, y en realidad no es tan así. Ok. Hay dos sitios web muy buenos que recomiendo todos los años para tomar nota. Uno se llama historial.com.ar, así como suena, y el otro se llama Precialo, como de precio, precialo.com.ar. Estas dos webs, ¿qué hacen? Están todo el tiempo, durante todo el año, y más fuerte este mes, recolectando los datos de sitios, no sé, de Fravia, de Musimundo, el que sea, se van fijando todos los días. Todos los días se ingresa a esta web, un robot, ¿no?, algo automatizado, y captura el precio de un producto. Recién veía una heladera, por ejemplo, ¿no? Captura el precio. Entonces después nos lo muestra, historial.com.ar, y precialo.com.ar, nos muestra en un gráfico cómo fue la evolución de, o la variación, de ese precio. Y ahí uno puede ver muy gráficamente y rápido. Como te lo subieron, claro. Claro, de un descuento real o que ayer o antes de ayer, de golpe, tiene un pico que subió y hoy bajó, y es porque en realidad es una vivada para que quede visualmente como una oferta, pero no se trata de tal, ¿no? Claro, claro. Estoy viendo cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, una batidora de mano, 363.000 pesos, que ahora está a 163.000. O sea, casi 200.000 pesos más barato. Ahora, hay que ver si estaba bien antes ese precio, ¿no? Muy caro, me parece. Claro. Bueno, ahí podrías verlo en una de estas webs, o buscar en internet. Lo que tenemos también es que quizás agarren algún distraído, ¿no? Pero, en general, los argentinos somos muy busca, todos. Sí, es verdad. Y con tal de conseguir el mejor precio y ahorrar un mango, yo lo veo. Yo voy a comprar a una tienda a cualquier lado y el vendedor me dice el precio, dame un segundito, le digo, y busco en MercadoLíder. Romina. Todos hacemos lo mismo. Romina nos está diciendo, ¿qué conviene? Tecnología, ropa, turismo. Me dice Mirela, tres. Y no me quiero definir antes de escucharte. Qué grande, Romy. Una amiga que nos escucha siempre. Bien, bien. Qué buena pregunta. Mira, yo estoy más en el área de lo mío, es la tecnología, entonces siempre estoy en tecno. No desconozco qué pasa en el mundo del turismo y la moda. Ok. Todo está aumentando por igual. Y recién lo decía más temprano en Instagram. Sí. Este año, puntualmente, año electoral en Argentina, estamos a dos semanas de que cambie el presidente. Indefectiblemente, algún movimiento económico va a haber, y suele ser para mal, lamentablemente. Entonces, aumentos siempre hay. Considero que hoy este Cyber Monday y estas épocas de oferta son más especiales todavía. Si algo te parece que quizás decís uno, capaz que, no sé, no me convenzo, pero estabas por comprarlo, me parece que es la oportunidad de comprarlo. Es el momento. En cualquier categoría que sea, porque sin duda, Argentina, todo aumenta semana a semana. Y ni hablar de año y mes electoral. Creo que es una buena oportunidad que hay que aprovechar ahora. Claro, claro, claro. Una última recomendación de que vos digas, en este espacio de tecnología hay muy buenas ofertas, hay muy buenas posibilidades de comprar. Mira, yo estuve viendo hoy, por ejemplo, cosas en Musimundo, que salió con una campaña bastante fuerte. Y después siempre menciono algo con respecto a celulares. Esto no es con ninguna tienda en particular, ¿no? Digamos, no está posoreado este segmento. Pero suele pasar que, si te fijás en la tienda Movistar, en tienda personal, claro, creo que también tiene su propia tienda, suele haber mejores precios en celulares ahí que en la propia marca. ¿Me explico? A veces hay mejor precio en tienda Movistar de un celular Motorola que en la propia página de Motorola. Dato importante. Y antes esto nos confundía, ¿viste? Porque hace algunos años uno compraba un celular en Movistar y solo te servía para un chip Movistar. Ahora eso, por ley, ya no está permitido. Por ley, hace muchos años ya, gracias a una ley fomentada por Enacom en Argentina, los equipos tienen que ser liberados. Donde lo compres, de manera legal, realmente. Para cualquiera de los dos, claro. De las tres. Tiene que estar desbloqueado. Así que vos lo podés comprar en la tienda de personal, si viste un buen precio, compras tranquilo, que si tenés un chip de Claro, Movistar, Twentys, lo vas a poner y va a funcionar. Bien, clarísimo entonces. Ahora te esperamos la próxima, acá que nos traigas novedades, consejos, tecnología. Acá te veo en Lucas Tech News en Instagram. Correcto, ese es mi Instagram. TikTok. También. Qué grande, impresionante. Mirá, Hernán Palma te sigue, gran locutor. Sí, claro. Sí, sí, sí. No lo conozco personalmente, pero sí nos seguimos mutuamente. Qué grande. Bueno, Lucas, te dejamos ahí liberado. Gracias por este primer contacto en el programa. La próxima acá. De muchos. De muchos. ¿Qué te parece? Me encantaría. Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Dale. Visitándolos. Un abrazo grande. Gracias por los consejos. Consejos tecnológicos. Viviendo el Cyber Monday, que hay que tener en cuenta para no caer en la trampa. Precialo.com.ar, historial.com.ar, ir desde la página de Cyber Monday.com.ar y redirigirte ahí para no caer en estafas, porque la gente lo tiene así como voy a comprar todo lo que hay y no es así. Pero le quiero dar la bienvenida a este enorme plantel del piso. Que no los tengo juntos. Uno se pregunta por el otro, además. Sí. ¿No?